No te necesito, puedes quedarte, puedes quedarte Con el, con el, con el, con el Ay, cervecita que me hablas hecho Que muero por tomarte Ay, cervecita que me hablas hecho Que muero por beberte Me tomaré hasta morir Me tomaré hasta morir Si me gastó y me dejó Si ella se fue y me dejó Hay momentos tan tristes Ya que estoy pasando por un amor Amigos, sufren de mi dolor Salud, salud Sírveme, pero bien semilladito ¡Original! Pásame la botella, sírve de cepilladito Hoy quiero emborracharme por ese querer No debiste volver Ya no te necesito Puedes quedarte, puedes quedarte Con el, con el, con el Ay, cervecita que me hablas hecho Que muero por tomarte Ay, cervecita que me hablas hecho Que muero por beberte Y tomaré hasta morir Y tomaré hasta morir Y ella se fue y me dejó Y ella se fue y me dejó Ahí vamos ¡Aquisco, puñeca, puto! Con los menudos de la cumbia Machito Guzmán ¡Uuuh! 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 Para todos los corazones, dolidos, sufridos, pero no tanto como el mío Te lo dice, Víctor Guzmán, su grupo original ¡Sírvete! ¡Sírvete! ¡Cepilladito! Pásame la botella, sírvete cepilladito Hoy quiero emborracharme, por eso en que no debiste volver Ya no te necesito, puedes quedarte, puedes quedarte Comer, comer, comer Hay cervecita que me ha desecho, que muero por tomarte Hay cervecita que me ha desecho, que muero por beberte Me tomaré hasta morir, me tomaré hasta morir Si ella se fue, y me dejó Si ella se fue, y me dejó Hay momentos tan tristes, ya que estoy pasando por un amor Amigo, sufren de mi dolor Salud, salud Sírveme, pero bien cepilladito Pásame la botella, sírvete cepilladito Hoy quiero emborracharme, por eso en que no debiste volver Ya no te necesito, puedes quedarte, puedes quedarte Comer, comer, comer Hay cervecita que me ha desecho, que muero por tomarte Hay cervecita que me ha desecho, que muero por beberte Y tomaré hasta morir Y tomaré hasta morir Y ella se fue, y me dejó Y ella se fue, y me dejó Ahí vamos ¡Ahí vamos! ¡Machisco! ¡Muyaca! ¡Puto! Machisco ¡Machisco! ¡Machisco!